Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, acabo literalmente de publicar el vídeo este de la primera imagen oficial del nuevo operador de Dread Factory Y de repente, pimba, yo voy a poner más jugador ahora con el Esmo, que es un crook Y nada, han publicado un nuevo vídeo, en este caso un trailer del operador Trailer del Operator Vamos a verlo ahora aquí en Buenacridace en Youtube Y dice por aquí ¿A qué le temes? Sintonice la revelación de la temporada Operation Dread Factory en mi canal de Twitch Lo he dicho ya en el anterior, vamos a estar con Drops y estaremos a partir de las 7 y media de la tarde Con Drops de Rainbow Siege Así que amigos, adelante Este es mi canal de Twitch como tal, Caramelo Oficial Vamos a ver ya el trailer porque muchos estaréis bastante con ganitas de verlo Y también la verdad, he visto un poquito por encima Y lo que he visto me ha gustado, la verdad me ha gustado Así que venga, vamos al lío No está en la calidad que me gustaría de literalmente ese 4K y tal Pero bueno, vamos a ver el trailer CGI del operador llamado Fenris Se filtró literalmente el nombre de gente hace, por lo mismo, dos meses Uy, está guapo, ¿eh? Gente, está bastante chulo, tío Vamos a poner los 6 títulos por aquí A ver si podemos poner los 6 títulos en alemán Hombre, pues esperemos que no, la verdad Vamos a poner si podemos en español Yo creo que en español lo entenderemos alguno que otro más que en alemán, la verdad Así que esto por aquí, vamos a verlo ahora con 6 títulos Y ahora comentaremos un poquito todo La verdad es que me parece bastante guapo, ¿eh? El miedo nubla la mente Y no dice mucho más, la verdad Dice una frase más y ya está Puedes combatirlo Pero no sobrevivirás Oh, mamá, esa justamente es la imagen que vimos hace unos días Y esto es justamente las 3 estrellitas Las 3, eh... Las 3 coronas que he visto Aunque esto tendrá que tener algún tipo de referencia a algo más La verdad, tendrá algún tipo de referencia a algo más Vale, ¿qué podemos observar viendo? ¿Qué podemos sacar en clave de este videíto? ¿Qué podemos sacar en clave? ¿O qué podemos sacar de aquí a nivel de información? Para empezar, aquí hay una trampa aquí colocada Como estáis viendo Hay otra trampa más por aquí colocada Eh... Aquí, a ver, esa es la misma Aquí podemos ver alguna, ¿vale? Hay una, hay dos Y pues casualmente, bueno, hoy Casualmente de las trampas que este muchacho te pone Por eso es defensor, imagina por lógica Ya lo comentamos antes incluso de las filtraciones Lo que hace es que parece ser que cuando entra aquí Justamente al radio de acción de las trampas Se libera ese gas Y empieza el tremendo Uff Momento Ah Empieza a sonar un poquito de Ricky de fondo Un poquito de tal Nah, tremenda fumada Lleva mi compa, tú Lo he dicho Empieza a tener ese Eh... ¿Cómo se llama, tío? Esa sensación Eh... En fin, es que no sé cómo se llama exactamente No recuerdo si me hubiera dicho Pero bueno, esa sensación de... 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 De narco... Narcoléctica No sé cómo se dice Pero bueno, en plan De que está hasta arriba, ¿vale? Porque literalmente lo acaban de envenenar Y todas sus funciones visuales Eh... Sensitivas Todo lo que viene siendo Todo su cuerpo Ha cambiado, ¿vale? Ve todo algo más diferente Como estáis viendo Todo es como... Mira, las paredes como que se le... Se le hace... La aprietan Está guapo Está guapo, está guapo, eh Pero si os dais cuenta Él como tal No ha hecho nada ¿Vale? O sea, simplemente es una sensación ¿Vale? Es una sensación Pero luego el operador Si os dais cuenta Está quieto O sea, bueno, está quieto El operador como tal El que ha sido afectado como tal Está... Aquí Es cierto que está Rodeado de este humo ¿Vale? Pero como veis Mira cómo está el chabalote ¡Ay, Dios mío, mamá! No debí comer de esa tarta Y luego viene el tío por la espalda Y lo mata Aquí tenemos la trampa Mira cómo lo se ve en su momento, eh Gente, digo Esto tiene que ser algún tipo de miedo Algún... Infundir algún tipo de miedo De pánico Y algo del estilo Efectivamente Es justamente por este humito Y lo he dicho Podría decir absolutamente todo De lo que... Que está filtrado desde hace no sé cuánto tiempo La verdad Pero bueno Vamos a quedarnos con lo que se ve aquí ¿Vale? Hemos visto dos trampas Igualmente Por las filtraciones He visto que eran cinco La verdad He de decir No, es que... Vamos a decirlo ¿Qué pasa? Si queda un día Y en fin Cinco trampas ¿Vale? Y hay un par de detallitos así Bastante guays A ver qué se ve al fondo Que no sé si esas cosas rojas También son... Son trampas o no Está guapo Esa gente, tío Que no sé la misma cómo... Cómo decirlo Porque encima lo he dicho Tengo... Bueno, de vida anterior ya lo sabréis Tengo un cansancio Que no veas tú Está muy guapo La verdad está muy guapo Amigos, mañana a las siete y media estaremos en directo ¿Vale? Justamente viendo todo esto Tendréis todo el contenido Porque, bueno, lo estaré grabando en el momento O lo habré grabado de filtraciones y tal Así que, amigos Disfruten De lo que queda de día Porque mañana Domingo Dominguete Se viene la presentación de la temporada No es que vaya a venir la temporada ¿Vale? No viene la temporada Viene la presentación Nos la tienen que presentar Es como cuando pides Yo qué sé Un buen vino en algún lado Y no te lo sirven No, no Primero te lo presentas En plan Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues aquí exactamente igual ¿Vale? Primero te lo presentan Y luego ya al cabo del tiempo Te lo dan ¿Vale? Para que lo asimiles Tiene aquí estas cosas Tiene estos... Estos... Este ping, ¿no? Que además puede hacer referencia A las trampas que tiene Cinco Pues no lo sé, ¿verdad? Que justamente tenga cinco Y los cinco estén activados Puede ser que haya tirado Las cinco trampas Y por eso tiene esto así Pues no lo sé, ¿verdad? Esto igual hace referencia A las trampas que puede tener Como tal activadas En plan Puede tener un máximo De cinco colocadas Pero igual solamente puede activar tres O igual tiene que ver Algo con... Yo qué sé Con los porros Que se ha fumado este señor Porque mira cómo tiene los ojos Es una locura, la verdad Pero todo Parece ser que... Bueno, no parece ser Esto... Claro que se le dio Es de filtración Parece ser que a él no le afecta ¿Vale? Obviamente le afecta a todo el mundo ¿Vale? Esto de aquí Pero a él no O sea, a la persona que caiga ahí Se mete un tremendo ¡Ay, Dios mío! No fume, ¿vale? Caca, es malo ¿Vale? No lo recomiendo Ni perasomo Yo, por ejemplo, nunca he fumado Y nunca lo haré Ni droga, ni tabaco, ni nada Así que no lo hagáis No sirve de nada ¿Vale? Mira cómo se le ponen los ojos Una locura Amigos Sin más Aquí tenéis el trailer Del operador nuevo Que se llama... Fenrir 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 Estéticamente, como ya he dicho Me mola bastante Esta estética así tan... No sé, tío Tan... Tan guapa, la verdad Ya dijimos que, bueno La gente decía que ahí se parecía muchísimo A Loki Y bueno Luego se vio que Fenrir Era hijo de Loki De la serpiente Si no recuerdo mal Tal y cual Y en fin Aquí tenemos a este muchachote Yo dije que se parecía más a Tommy Selby De los Peek Blinder Ese chabalota ahí Bien británico Irlandés Me parece que era Amigos Sin más Que me enrollo más Que una vaca en brazo Adiós, amigos Bye Disfruten del día Buen fin de... ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.